Siempre es malo, fuera, fuera, siempre es malo Ella me quiere, siempre es malo Morirnos en billetes de los morados Siempre es malo, todos nos pueden comer del talo La vida es una perra que vale caro Por una costilla, ya no mi hermano Siempre es malo, siempre es malo Dinero, dinero, estoy contando Llámame luego, juntamos santo Pa' que llore mi madre, que llore el barrio Tú eres siempre malo Nadie quiere a los chivatos Te jode la vida, te he cuidado Pa' ello, pa' ello Siempre es malo, siempre es malo Siempre es malo Quien es la madre de mi diablo De tanto velo no le meto cambio Siempre es malo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video